Loterías y apuestas del Estado, no obstante haber disminuido en algunos porcentajes sus ventas globales, ha ganado cuota de mercado. Porque si nosotros en los dos últimos ejercicios económicos hemos descendido entre el 2 y 2,5% en el total de nuestras ventas, y hay que pensar que nos situamos en unas ventas en los 10.000 millones, por lo tanto, cada punto, estamos hablando de 100 millones de euros, y si hemos disminuido nuestras ventas en estos porcentajes, el resto de los agentes económicos operadores de juego en este país, en los productos que explotan, han sufrido una disminución entre el 6 y el 15% en sus productos. Por lo tanto, se ha producido, no se ha trasladado en igual forma a todos los operadores y tampoco se ha trasladado en igual forma a todos los productos. Si en nuestro caso la media global la situamos entre el 2 y el 2,5%, en el caso de la quiniela o de las apuestas deportivas, ha habido una mayor incidencia. Y podemos hablar en términos de temporada 2008-2009, 2009-2010, o en lo que llevamos de temporada en 2010-2011, o podemos hablar en términos de ejercicios económicos. Pero el descenso en ventas, en el caso de las apuestas deportivas de la quiniela, han estado entre el 6 y el 8%. En este momento, digamos, la tendencia ha sido progresiva hacia una mayor disminución. ¿Y qué factores influyen en mayor medida en las apuestas deportivas o en la quiniela que no influyen en el resto de los juegos? Porque, como vemos, la media es inferior. Yo diría que, básicamente, dos como elementos diferenciales. Uno, la propia naturaleza del juego. Es decir, a diferencia de otros juegos nuestros, la lotería o las lotos, que son juegos en donde sí existe una participación social, colectiva, pero en grado bastante inferior. La quiniela ha sido un juego que en su desarrollo se ha caracterizado por tener un alto porcentaje de sus ventas ligado a lo que nosotros denominamos peñas. Es decir, agrupaciones de amigos, equipos, empleados, trabajadores de una misma empresa que, al final, juntos organizan una apuesta o varias apuestas. Pero, en definitiva, es un juego que tiene un alto componente de engarce social. Si vemos en nuestras ventas qué es lo que más se ha visto afectado y si recuerdan las cifras que les he dado de descenso de la quiniela, resulta que observamos que en peñas el descenso que se ha producido es en torno al 20%. Por lo tanto, es muy significativo, concretamente, que las peñas, que eran un volumen importante por cifras de ventas, haya sufrido ese descenso. ¿Consecuencia de qué? Pues, probablemente, de que se ha producido una cierta desagregación social. La situación económica también ha incidido sobre empresas, sobre destrucción de puestos de trabajo, que eran una parte, un núcleo esencial de esas propias peñas, más allá de las que puedan organizar nuestros puntos de distribución, nuestras administraciones y puntos de venta. Si hablamos de cifras económicas, nosotros, o yo, no lo voy a hacer en la medida en que no son datos oficiales, puedo utilizar referencias. Y la referencia más cercana, que no tiene por qué ser exacta, pero la más cercana, dada la naturaleza del juego y que se centra básicamente en apuestas a través de Internet, nos las puede dar las cifras que publica la Comisión de Mercado de las Comunicaciones sobre comercio electrónico en España. El juego se sitúa dentro del ranking en el sexto puesto, más o menos, con unas cifras X, y el comercio electrónico no comprende, digamos, todos los medios de pago, como por ejemplo las transferencias, sino todos aquellos que son a través de tarjetas vinculadas a entidades financieras españolas. Por lo tanto, las cifras que dan, hay que reconocer que podrían, o deberíamos de naturalmente incrementarlas. Pero sin entrar en cifras y por situar el contexto de estas apuestas, el mercado del juego a través de comercio electrónico en España representa en cifras aproximadamente el 15%, y estoy hablando de cifras de 2010, las publicadas, el 15% del total. El otro 85% son operaciones que se realizan desde España hacia el extranjero. Y, básicamente, desde España hacia el extranjero, mercado europeo. Si trasladamos este escenario al concreto mundo de los operadores que ofrecen apuestas deportivas, pues podemos decir que desde España se está jugando en alta medida con los operadores que están ofreciendo productos fuera del territorio español, y por eso las transferencias y en ese porcentaje se producen hacia afuera. Y, en juego, lo que se juega en España, ese 15%, más o menos el 50% de ese 15% es comercio electrónico que realiza la propia lotería de apuestas del Estado. Ahora, lotería de apuestas del Estado que realiza comercio electrónico, la propia ONCE, la hace sobre sus productos, y de ellos la quiniela es una parte. Si situamos en qué parte la quiniela podría estar en ese mercado de comercio electrónico, y trasladamos las cifras sobre el conjunto del volumen de negocio de loterías y apuestas del Estado, aproximadamente en torno al 6, 5 o 6%. Sobre las ventas de loterías, la Lotería Nacional representa en torno al 55, las apuestas deportivas en su conjunto nos llegan al 6, y el resto son las lotos, euromillones, primitivas, etc. Así que tenemos.